¿Seguimos? Let's go Daddy Yakky, J-Popping, man Piño Hoy sí salimos los dos Aunque estén contra el dolor Ya no hay nada que nos pare Nos llama a la habitación Ven, déjame ver Hazme, déjame suponer Lo que escondes de mi mujer Hoy descubriré Que se prenda el pared Que siga la música y que no pare Hasta mañana, dale Pierde los modales Con ese ritmo y hasta abajo, dale Pero que bien te sale Let's go, Daddy Que donde se formó el desorden Sé que tú eres buena Ya la veré Onda Que nada te importe No te me comportes Si no estás lista es mejor que la misión a volte Que esto lo empezamos el fin de semana Y terminamos el lunes por la mañana De aquí tú no te vas No te me viste santa Si tú eres mala Llegale al party Que donde se formó el desorden Sé que tú eres buena Ya la veré, hombre Nada te importe No te me comportes Si no estás lista es mejor que la misión a volte Que se prenda el pared Que siga la música y que no pare Hasta mañana, dale Pierde los modales Con ese ritmo y hasta abajo, dale Pero que bien te sale Dale Que en la noche hable Solo dame un motivo Amanecer contigo Con la música se inspira Y conmigo se motiva Te dijo que es legal Ese humo que respira Te hago una pregunta ¿Cuál es tu estado? Carita china y te ojito colorado Si salimos los dos Aunque estén contra el veloj Ya no hay nada que nos pare Nos llama la habitación Ven, déjame ver Antes de suponer Los que escondes de mi mujer Hoy descubriré Que se prenda el pared Que siga la música y que no pare Hasta mañana, dale Pierde los modales Con ese ritmo y hasta abajo, dale Pero que bien te sale Ese humo que se vende Daddy Yankee J-J-J-B Manos arriba, mano, 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 mano arriba, como, y arriba, 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 y arriba. Gracias.